hola chicos espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy gente me escucha un poco ronco porque me acabo de levantar pero espero que haya amanecido muy bien esa comunidad de free fire y gente como dice el título gente mire la nueva grosa evolutiva gente de verdad esto está increíble machinito mira qué bonita se ve guau preciosa me encanta quizá la saquemos tengo mucho menos recargo pero quizá la saquemos con el tiempo que perece gente mamata ya murió quizá cuando salga la saquemos y a uno de ustedes se la regalemos porque yo soy así de humilde pero se ve bonita mire como ni que está si le gusta la nueva grosa no olviden dejar su buen like me gusta y comenten que aquí cuando viene a ver si ustedes se la lleva igual que yo que yo sé que yo la voy a sacar para mí bueno no lo voy a dejar más cortometraje ni preámbulo aquí gane como tres partidas consecutivas en clasificatorias y también subió heroico disfruten el vídeo de la batalla de este para no alegar tanto el vídeo ven para acá papi papi ven llega para tu casa y disfruten el vídeo de la una cuanta partida en clasificatoria chao mi gente tuve que pagar el micrófono porque se escuchaba un poco la guiado y no se escuchaba casi nada pero voy a tratar de mejorar eso en las próximas partidas en el próximo vídeo ya estaba viendo un tutorial de cómo usar el disco y que se escuche mi voz en partida para jugar con mis amigos y también con usted así que la partida se escuchará un poco mutiada la más escuchar a los disparos y esto y la música pero de todos modos espero que les guste el vídeo los quiero todos modos y 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 ayuda y asesinato doble y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!